Más de 100 ideas de negocio fueron presentadas en la edición 2021 de las Ferias Expo Innova y Generación E de la Escuela de Administración de Negocios de la UCR. Ambos eventos se llevaron a cabo del 12 al 16 de julio de manera virtual, una modalidad que se continuó por segundo año consecutivo debido a la pandemia. Logramos encontrar una plataforma por medio de la cual nosotros podíamos tener los stands virtuales de cada uno de los equipos. Entonces, pues simplemente que en lugar de hacerlo presencial tenemos un stand virtual donde por medio de material audiovisual cada uno de los equipos expone sus proyectos. Alrededor de 600 estudiantes de las carreras de Dirección de Empresas y Contaduría Pública de todas las sedes y recintos presentaron sus propuestas innovadoras muy de acordes a las tendencias actuales del mercado. Fueron 102 ideas clasificadas en tres categorías, alimentos y bebidas, bienestar y estilo de vida y desarrollo social. Todos los proyectos fueron evaluados por un equipo de más de 60 jurados conformado por empresarios, consultores y representantes de compañías patrocinadoras que se basaron en criterios tales como la propuesta de valor, innovación, viabilidad financiera, entre otros. El pasado 16 de julio se realizó la final y los proyectos Ter Refugio y Wombie Educación fueron los ganadores generales de cada feria y de la categoría de desarrollo social. Ter Refugio consiste en la idea de crear una aplicación la cual se convertirá en una guía práctica y sencilla para que todas las personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas que ya se encuentren acá en Costa Rica tengan un acompañamiento su proceso de adaptación a una nueva realidad la cual va a ser muy diferente a la de su país de origen. El proyecto de Wombie Educación consiste en ser una plataforma de autoservicio digital destinada para estudiantes, tutores y profesores titulados, dando así una oportunidad de que hayan estudiantes que puedan requerir tutorías dado por estos profesores o tutores y también estudiantes que tienen un buen manejo de cierto tema y puedan cobrar por ello, dando tutorías y así ganar un ingreso extra. En la categoría de bienestar y estilo de vida, los galardonados fueron Dentbu y Mascoteando. El primero consiste en cepillos dentales hechos de bambú 100% biodegradable y con cerdas intercambiables y el segundo crea casas para perros con materiales biodegradables y reciclados. En el caso de alimentos y bebidas, los proyectos ganadores fueron Organiticos, que es un endulzante natural cristalizado en tres presentaciones, manzana, pera y frutos rojos, y cristamiel, una miel en polvo que puede ser empleada como edulcorante. El acceso a la plataforma con los stands virtuales se mantendrá durante el mes de julio por medio del enlace ferias.ean-ucr.com. Si usted desea repasar las diferentes charlas que se impartieron en estos eventos, se encuentran disponibles en el Facebook de Expo Innova UCR. Expo Innova UCR